Hola, bienvenido a Forjador de Juegos y en esta ocasión tenemos Mortal Ring y tenemos ya aquí el número 27. Viene una de las bandas de Warhammer Underworld, que la podremos ver más detenidamente cuando analicemos el fascículo, porque miraremos lo que es el plástico y el papel que viene dentro. Así que espero que os guste y vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos el Mortal Ring número 27. Vamos a ir abriéndolo. Si se deja. Si, si se deja, si se deja. Esto lo hago por aquí. El papelito. Uy. Antes de empezar nada, vamos a ver qué es esto. Debido al error de la entrega 17 de la colección de Warhammer y Mortal Ring, se dieron unas peanas que no eran correspondientes a esa entrega. Junto a la entrega 29 se entregaron las peanas correctas. Agradezco su interés. Un saludo cordial. Pues me parece correctísimo. Me parece esto un acierto total. Vamos a dejar por aquí. Vamos a ver lo que es el plástico. Como voy a ver aquí, es una de las bandas que tiene Warhammer Underworld, que son easy to build, que, pues, me parece muy bonita. Sinceramente, son los Stonecast. Son Stonebears Custbreaker. Creo que esto era la banda que salía, no salía en la caja básica, sino habría que comprar a la parte, así que un acierto como integración de alfacículo. Lo dejamos por aquí. Y vamos con el papel. Aquí nos habla, pues, Jamero Sismar, de la banda que viene dentro del fascículo. Lo vamos a ver aquí. Uf, 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 uf. Viene un poquito mal, pero bueno, lo cortaré después. Las tres miniaturas que vienen dentro de lo que es la banda. Nos habla, ya empezamos a ver facciones nuevas como los Osillar Cabones Reaper. Hostia, este fascículo viene un poquito chof. De hacer el circulito este, ha venido un poquito chof. Vamos aquí, por ejemplo, a Catacross, al golem de hueso, como este, como se llamaba ahora. Bueno, estos son los que van recogiendo los huesos para que su facción no destroce a los poblados. Aquí ya nos habla un poquito de los reinos mortales. ¿Qué son los reinos mortales? ¿Por qué son? ¿Qué son las reinos esferas? Pues aquí nos van hablando un poquito de tres de ellas. Asís, Azir, Sís y Gyan, que son tres de los más potentes que hay. Aquí vemos las instrucciones de montaje para las tres miniaturas que vienen en el fascículo. Como pueden ver aquí, son de fácil montaje. Estas de Easy to Build no tienen mucho misterio. Y cómo empezar a pintarlas con los colores que nos han ido dando, como pueden ver aquí, dentro de la gama de colores que ellos nos han dado. Aquí lo podemos ver. Cómo pintar el dorado, hacerle pincel seco, dándole la tinta, pintarle las túnicas de azul para que se correspondan al ejército este. El rojo para usar los tabardos y para los mechones. Cómo oscurecen los tabardos. Y así quedarían con los colores que nos han dado de momento. Aquí tendríamos las hojas para poder jugar con las tres miniaturas, que son independientes una de otra. Miento, perdón. Está el líder y la las dos que la acompañan, que van aquí. Y luego tendríamos para poder usar la Mirreumbansi, que es otra unidad que es la que veremos en este fascículo. Aquí tenemos lo que es la habilidad especial. Que esto que venga en la hoja, tanto lo que es parte del libro, cómo usar ciertas habilidades, me parece un acierto completamente. Y aquí tenemos la purga. ¿Qué es la purga? Pues es una de las misiones que vamos a ver dentro de este coleccionable. Vamos aquí, el despliegue, cómo hay que usarlo y el tipo de ejércitos que tienen que llevar. Por ejemplo, 4.000 Rumbansi, Drake Harrow, la Reina Zarza, la tropa de la Reina Zarza y 10 Harridan. Y de parte de los Stonecast, 5 Sektor y las tres miniaturas que vienen en este fascículo. Y hasta aquí el fascículo número 27 de Mortal Ream. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!